Hola, hola, hola mis profesores, pero ustedes saben que pronto voy para Miami, mi amor, y me pedí por TikTok Shop esta mochila que me encanta, mi amor, para ahorrarnos espacio y poder llevar las cosas de mi esposo y mi bebé y las mías, por supuesto. Aquí les voy a mostrar, miren el tamaño, es como una maleta de ruedito de caballero grande, tiene dos compartimentos, ese es uno que voy a usar para mi bebé, aquí tiene para abrir, por si necesitas más espacio, y el otro compartimento es donde voy a usar para mi esposo. Caballero, me encantó, tienen una calidad esa mochila, no les puedo explicar, me encanta, compren la caballero de verdad, se las recomiendo muchísimo, porque está espectacular, mi amor, miren cuántos bolsillos tienen para guardar tus cositas, mi amor, esto, vaya, yo me he quedado fría con todos estos puestos, y este fue el que más me gustó, por supuesto, para meterle el celular, la cartera, lo que tú quieras, y tiene para recoger, por supuesto, para que pases el estándar de medida que puedes pasar por arriba. Caballero, está espectacular, súper cómodo, así que ya saben, trae esto, que lo voy a coger para meter los zapatos, por supuesto, y el chiquitico lo voy a coger para mis cositas del baño, cualquier body, así que ya saben, pincha el carrito, caballero, y llévenselo, que está súper, las amo.